¿Cómo se ha caído la popularidad del presidente? Digamos, un voto de confianza en función de lo que fue la situación de la pandemia, pero ahora que la pandemia empieza a retroceder, empiezan a surgir un conjunto de problemas, como por ejemplo el del empleo y la inversión. No está habiendo empleo e inversión en el país, ¿no? Y lo que hay que hacer es con urgencia cambiar la política económica que permita generar la posibilidad de inversiones y la necesidad de generar empleo, particularmente en el interior del país. Fíjese que de los 100.000 nuevos pobres, 80.000 son del interior. Y eso habla a las claras de que hay falta de trabajo. Cuatro ministros en 18 meses han dejado el cargo. ¿Qué reflejan todas las cosas? Bueno, sí, han cambiado muchos ministros por distintas razones, ¿no? Es decir, la situación ahora del ministro Cardoso es una situación complicada porque es una denuncia sobre el manejo de dineros públicos. Alejandro, ¿lo renunció o lo renunciaron a Cardoso? No, no. A Cardoso está clarísimo que a Cardoso le pidieron que se diera un paso al costado. Porque un integrante de su partido político, que era el director de turismo, lo acusó, le hizo serias acusaciones con respecto al manejo de los dineros públicos. Entonces está clarísimo que le pidieron que diera un paso al costado. Y así pasó lo mismo en el Mides, ¿no? En donde después de un año cambiaron a toda la plana mayor del ministerio, ¿no? Porque en el Mides no solo cambiaron al ministro, sino que cambiaron al subsecretario y al director general de secretaría. Y sí, eso se demuestra porque en un año de pandemia creció la pobreza y no hubo una política social que pudiera atender esa situación. Muchísimos uruguayos, cientos de uruguayos, terminaron comiendo producto de la solidaridad de las ollas populares y no del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.